¿Por qué no calla la boca? Mi mente está que explota, ya no aguanta más Entre más me la alborotan, los sentidos rebotan, el corazón se aloca A punto de descargar una arteria en ropa ¿Por qué no calla la boca? Mi mente está que explota, ya no aguanta más Entre más me la alborotan, los sentidos rebotan, el corazón se aloca A punto de descargar una arteria en ropa Es lo que denota, esta mente rota, pensamientos implotan dentro de esta cabezota Mientras más me enfoca, encerrarle la boca, golpes certeros firmes, duros como las rocas Sé que la adrenalina me está convirtiendo y otras sustancias más me están consumiendo Pero lo que hago, lo hago bien, nada invento, yo no fantaseo, por eso veme sonriendo Para que la niña ya no llore, mándale obsequio muchas flores Para que la envidia ya no ladre, cántele el tiro de hombrecitos en la calle Para que la niña ya no llore, mándale obsequio muchas flores Para que la envidia ya no ladre, cántele el tiro de hombrecitos en la calle Si decía mi padre, ¿pa' qué quiero más amigos? Pues el que vive confiado, muere traicionado y confundido La gente desapareció, se vuelven los enemigos, esos no son leales, sino putos malparidos Ofrecidos con el autoestima baja, vítreas manipulables casi como una sonaja Se les deslumbra el ojo con lo que para mí es paja, le muestro una cuarta parte y ya dicen que es muy larga No, polvadera no traigo, polvadera no levanto, ese escándalo no es mío Yo me la paso volando, de malcriado en mi mundo gobernando Que van a saber de mí, si no saben de lo que estoy hablando Para que la niña ya no llore, mándale obsequio muchas flores Para que la envidia ya no ladre, cántele el tiro de hombrecitos en la calle Para que la niña ya no llore, mándale obsequio muchas flores Para que la envidia ya no ladre, cántele el tiro de hombrecitos en la calle para que el niño ya no llore para que la embriaguea